Muy buenas tardes, bueno, pues ya me encuentro aquí con Rosy Cabeza de Vaca, como siempre con unos consejos excelentes, unos tips que bueno, ya usted lo va a ir anotando, prepárese señora porque tenemos algo muy, muy importante que compartir. ¿Cómo estamos, Rosy? Muy bien, Salvador, gracias. Y aquí de regreso en este programa que me encanta. Pues qué gusto tenerte por aquí y más con esos consejos tan importantes que nos vas a ver. Así es. A ver, cuéntanos qué hay que hacer. Fíjate que vamos a hablar hoy de las recámaras de los niños. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una hija ya grandota, pero sí, también sigue siendo mi pequeñita. Así es. Pues la recámara de los niños es muy importante lo que ponemos y lo que tenemos y los colores que usamos. Por ejemplo, fíjate que se usa mucho en las casas que compran camas y luego tienen esta facilidad de sacar otra para que cuando venga el amigo, el primito, pues esas camas no son aconsejables dentro del Feng Shui. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo ves? Son tan comunes. Sí. Y desgraciadamente no, no se pueden usar porque fíjate que si tú te fijas en la imagen. Ajá. Una recámara, una cama va directamente en el suelo. Exacto. Entonces recibe toda la energía del suelo que hay veces que hay, este, pues situaciones no muy gratas. Ajá. Que pueden afectar la espalda de los niños. Si es para una noche, pues no hay ningún problema, si es para una semana tampoco. Para un invitado nada más que de repente. Para un invitado, pero el problema es el que duerme con la cama abajo, ¿me explico? Claro que sí. O sea, se acumula muchísimo polvo. Ajá. No se puede limpiar. Entonces se aconseja mejor camas de cuatro patas. Y nunca que estén pegadas a la pared. Este es el mismo caso, que está pegado a la pared, pero es una litera. Al pegar las camas a la pared, los niños no tienen una seguridad en ellos mismos. Siempre van a depender de la seguridad de otros. Entonces, este, es muy, muy importante que no los peguen a la pared. Y las literas también van a ahogar el chi. El chi le llamamos a la energía. Cuando el niño de abajo, este, la cama de arriba le ahoga toda su energía. Y el de arriba le ahoga toda la energía del techo. Entonces, las camas, este, así, de literas, no son aconsejables. Mucho menos las que tienen, por ejemplo, de que el barquito y que la princesa y que bla, 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 porque eso los encajona en su energía y no fluye esa energía. Entonces, no duermen. Terminan yéndose con el papá o con la mamá. Con eso te digo todo. Siempre terminan yéndose porque tienen miedo, porque hay situaciones de no dormir bien. Los baños, también vamos a hablar ahora de los baños. Los baños tienen que estar impecables, señoras, por favor. Es muy mal Feng Shui que tengan un baño sucio, que el aroma de ese baño sea... Agradable, que sea algo que tengan ganas de entrar, ¿no? Pues, es importantísimo la limpieza de la casa, pero esencialmente del baño o donde se encuentran las mascotas. Mucha gente también me habla, Salvador, y me dice que qué color es ideal para su casa o cuál es el que deben de poner. Si algún consultor de Feng Shui no ha ido a tu casa o no me has invitado a que te asesore en tu casa, es muy recomendable que pongas toda la casa en blanco. Y si quieres poner algún color, sobre todo en las recámaras, el que te aconsejo es el verde aguacate o verde olivo, muy bajito, mucho muy bajito. Con este no vas a tener problemas ni de sueño, ni de falta de descanso, ni de nada. Pero si es otro color, no te lo aconsejo si no voy a decirte qué área de tu casa es la que corresponde a tu recámara. Porque muchas veces me ponen azul o rosa o rojos, que es tremendo, porque activa muchísimo la energía. Entonces, tengo que ir a tu casa a decirte, pero puedes poner el verde y con ese no hay ningún problema. También vamos a hablar de las flores. ¿Qué efecto tienen las flores en nuestra casa? Esto es algo maravilloso. Si las pones afuera de tu casa, van a crear una energía como de, vamos a decir, un imán. Un imán para que la energía entre a tu casa por una ventana o también poniéndolo en las fachadas de tu casa, de la puerta de entrada. Esta energía de las flores va a llegar justo como ese imán a transformar la energía de tu casa. Entonces, es muy aconsejable, Salvador, tener flores naturales en su casa, porque las flores se sacrifican por ti. Y cuando uno pone las flores en tu casa y no duran mucho tiempo, es que la energía de esa casa no es muy buena. Entonces, hay que cambiar las flores. Pues ya escucharon todos estos consejos tan, tan importantes y tan interesantes. Y bueno, ya saben que si quieren una asesoría, pueden encontrar a Rosy Cabeza de Vaca en el 33 37 00 30 66. Y bueno, búsquenla también a través de su página de Facebook. Así es, ahí les contesto todas sus dudas. Excelente, pues muchísimas gracias Rosy, gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos a un pequeño corte con unos mensajes muy importantes para todos ustedes. Regresamos.